¡Ganamos! 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 ¿Qué tal? Una victoria contra los Broncos de Denver en la que pareciera que los 49 aún no están muertos por completo. Y no hablo de la temporada, sino de lo que he mencionado desde algunos programas atrás. La mentalidad. Si bien jugamos contra un equipo medianón, no podemos dejar de lado que aún pelean por alguna posibilidad de playoffs. Y que al menos son un mejor equipo que Arizona. Los 49 encontraron por tercera ocasión la manera de ganar un juego que como es costumbre se terminó por complicar. Y es que, a pesar de dar tal vez la mejor primera mitad de la temporada en un partido, en la segunda mitad parecían la misma caricatura de siempre. Pero al final supieron resolver. Y esta vez la defensa, a pesar de la inoperancia de la ofensiva, se cerró y no permitió que los Broncos le dieran vuelta al marcador. ¿Qué pasó entonces? La diferencia estuvo en lo mental. De Forrest Buckner mencionó después del juego contra los Seahawks que muchos compañeros jugaron sin ganas. Y eso me parece que hizo ruido y le pegó a más de uno. La mentalidad con la que se pararon en el campo los 49 al menos toda la primera mitad no fue de un equipo con récord perdedor. Al final del encuentro, el dueño del equipo, Jet York, les recordó de una manera muy emotiva en el casillero una frase de Bill Walsh. Que es algo de lo que hablé en otro programa. Un equipo campeón se comporta como campeón antes de serlo. Les dejo el link en la descripción. Y esa es la piedra angular de cualquier franquicia que aspira a ser ganadora. El domingo los 49 parecían el equipo que estaba peleando por los playoffs y no Denver. Los jugadores que se pararon en el campo el domingo se vieron con hambre, con determinación y en ningún momento los percibí intimidados por Denver. Aun cuando los Broncos se emplearon a fondo en la segunda mitad. Y casi le roban el juego a San Francisco. Los jugadores estaban decididos a no perder el partido y eso fue la diferencia. ¿Shanahan y Salé no cuentan? Por supuesto, el trabajo de Shanahan en la primera mitad fue magistral. Atacar la debilidad de Denver a la defensiva generó los 20 puntos de los gambusinos. Y Denver, a pesar de tener a Von Miller y Bradley Chouf, no les permitió ser factor, atacando las zonas en la defensiva de los Broncos. Y sabiendo que Enkiel tenía a un ala cerrada demasiado alto para los esquineros y demasiado rápido para los linebackers para defenderlo de manera personal. Shanahan sabía que enfrentaba una de las peores defensas contra el pase de la liga y esta vez no dudó en perforarlos por esa vía. También sabía que no contaba con Brida y aunque Wilson Jr. ha hecho un buen trabajo en los snaps que ha tenido, sabía que sería difícil establecer un buen ataque terrestre, aun cuando Denver tampoco es tan bueno defendiendo la corrida. Pero él sabía que los Broncos esperarían que San Francisco atacara por ahí y Joe Woods mordió el anzuelo. Para la segunda mitad, Shanahan dejó de utilizar a Kittle como su arma principal e intentó ir más con su ataque terrestre y algunos pases cortos. Pues sabemos que Mullins no tiene la fuerza para atacar las zonas profundas, aun cuando Woodwind ya estuvo activo. Y eso le costó ser una ofensiva inoperante, que no fue capaz de sumar un solo punto en toda la segunda mitad. Si bien cuidar a Kittle y no exponerlo a una lesión sin sentido es una gran idea, la falta de creatividad para el tercer y cuarto cuarto fueron notorias. Nuevamente Shanahan se dedicó a cuidar la victoria y eso casi le cuesta el juego. A la defensiva una actuación sólida de los jugadores. Me parece que son los jugadores los que hacen ver bien a Sale y no al revés. Por primera vez, jugadores como Witherspoon o Armstead mostraron algo de capacidad y eso le dificultó muchísimo el trabajo a Keenum y compañía. Si bien Sale mostró más agresividad con cargas al coreback apostando a las coberturas personales, fueron los jugadores los que pusieron el extra para anular a un corredor como Lindsey y claro, aprovechar la ausencia de Manuel Sanders. Sacar la casta en esos cuartos downs hablan de un grupo híbrido, de defensivos motivados y tratando de ganar un lugar para la próxima temporada. Como lo comentaba en el video anterior, empezó la pretemporada para muchos jugadores y este tipo de actuaciones nos hacen pensar en un futuro esperanzador. Así que Sale salva su chamba por una semana más. Ojalá veamos algo parecido contra un ataque mucho más poderoso como sea la próxima semana. Gratas sorpresas Dante Peris, Kendrick Bourne y Nick Mullen siguen jugando a un muy buen nivel y a la ofensiva siguen mostrando cosas muy interesantes. Peris y Bourne se combinaron para 71 yardas en 5 atrapadas y ese touchdown de Peris en donde mostró que podría hacerle un buen crossover al mejor defensa de la NBA. Estos jóvenes empiezan a crecer y son muy buenas noticias para el equipo de cara a la próxima temporada. Y lo de Mullen sigue siendo más que bueno, pues si bien sigue siendo un joven al cual le falta mucha experiencia para poder identificar cargas o leer defensivas, es un gran ejecutador. Digamos que es el coreback que todo head coach sueña, alguien que no se invente cosas y ejecute tal cual lo que se le ordena y por el momento ha dado resultados. Esta vez lanzó para 332 yardas, dos touchdowns y una intercepción que todos sabemos que no fue su culpa. Mullen comienza a mostrarse cada vez más fuerte como aspirante a coreback número 2 para 2019, así que si Shanahan decide darle una oportunidad a Bedard antes de que acabe el año, deberá hacer algo muy bueno para seguir en la pelea por ese spot. Por otro lado a la defensa, Marcel Harris como ya comentaba en el anterior video, crece cada vez más y como taclador estamos viendo tal vez el nacimiento de un muy buen safety strong. Debe mejorar en sus coberturas, pero el chico va muy bien. DJ Reed dio un juegazo como Free City, no permitió nada en la zona profunda y también mostró una gran lectura en los tacleos. Si continúan así, Tart y Colbert tendrán que esforzarse mucho más el próximo año para conservar su titularidad. Mención especial a Elijah Lee, empieza a hacer un gran tándem con Warner, identificando huecos y con excelentes tacleos. Yo no extrañía mal con Smith. ¿Ustedes? El niño dorado George Hiddle es un fenómeno, así con todas sus letras. Un juego histórico para George, con 7 recepciones para 210 yardas y un touchdown. Rompiendo récords históricos de la franquicia, siendo el primer tight end de los 49 veces en conseguir 1000 yardas en la historia de San Francisco en una temporada. Y más yardas en un solo juego como ala cerrada. Incluso se quedó a solo 4 yardas del récord de todos los tiempos de la NFL. Kittle es una mezcla de Travis Kelsey y Rob Gronkowski, pero mucho más atlético y más rápido que los antes mencionados. En Kittle tendremos un ala cerrada pro bowl por mucho tiempo. En resumen. Los 49 mostraron señales de vida. Un equipo que al menos yo ya daba por muerto en esta temporada. Nos regalaron una victoria que todos estamos disfrutando. Un bonito regalo de un equipo que me parece que luchó hasta el final por conseguirlo. Y eso es lo que más les aplaudo. Gracias 49, porque aunque estoy con ustedes en las buenas y en las malas, es más bonito cuando ganan, porque así ganamos todos. Go Niners! Seattle contra San Francisco 2 43-16 Y con más tiempo y comunicación con Shanahan, puede hacer un mejor papel que en Seattle hace dos semanas. Que es mucho decir, pues en aquel encuentro tiró para más de 400 yardas. Seattle tiene mucho mejor defensa que Denver, y Peele no tendrá una tarde fácil, pues seguramente para Norton será prioridad tenerlo bajo doble o triple cobertura. Pero puede ser el anzuelo para que Mullen se encuentre a Goodwin, Pérez o Bourne en coberturas personales. Sobre todo atacando el lado de Tree Flowers, el punto débil en la secundaria de los Seahawks. Wilson Jr. tendrá que dar un gran partido, pero sobre todo cuidar el balón, pues parece ser una debilidad en el joven corredor. No entregar balones será indispensable si quieren al menos competir más que en el juego anterior. A la defensiva, indispensable que los frontales como Wagner Blair y Armstead copen a Wilson, y nuevamente Saleh tendrá que ser más agresivo con las cargas. Contra Seattle en general estos esquemas de cargas funcionan muy bien. Wilson, como todos sabemos, es un coreback muy movible, y si solo se carga con 3 o 4 frontales, será complicado siquiera rasguñarlo. Los 49 deberían jugar con 5 o 6 hombres en la caja, y confiar en que Witherspoon y compañía jueguen parecido al domingo pasado en coberturas personales. Ahora bien, seamos sinceros, Seattle está jugando muy bien y los 49 solo dan señales de vida intermitentes. El hecho de jugar en casa, y el que no tengan los halcones la ayuda de toda la vida de los árbitros, podría ayudar a que al menos no sea un marcador tan abultado como el del primer episodio. Así que mis amigos, no esperemos una victoria, sigamos observando el talento joven, y todo lo que puede venir ya será un plus. Ganamos, y por supuesto que hay momazo. Familia Niner, hasta aquí esta emisión de Canal 49, muchas gracias por acompañarme, gracias por seguir apoyando el proyecto, por suscribirse, por darle like, por compartir los contenidos. Síganme en las redes sociales, ya saben, estoy como Canal 49 en Facebook, en Twitter y en Instagram, ahí estamos más en contacto y les puedo contestar más las preguntas. Vamos a apoyar a los 49 contra los hijos, esta semana es en casa y les tenemos que dar al menos un poco más de batalla. No tengo nada más que agregar, sígansela pasando bien, muy buena vibra para todos y ya lo saben. ¡Go Niner!